Te damos gracias también, porque has ido preparando toda la tierra, Señor, con esas lluvias. Con la bendición de los paquetes agrícolas, iniciaron una nueva entrega de estos agricultores del municipio de San Rafael, por parte de la comuna, un proyecto que lleva ejecutando la municipalidad por unos ocho años. Hemos hecho la bendición de estas semillas y este abono, para que los agricultores o campesinos, con mucho amor, puedan sembrar este grano en la tierra y de frutos abundantes para que nazca el pan de cada día. Tratamos de beneficiar a muchas personas del municipio y esperamos repartir la cantidad de 760 paquetes para beneficiar a 760 familias. La municipalidad tomó a bien entregarlos en este momento en medio de la cuarentena domiciliar especial, porque muchos agricultores manifestaban tener preparada la tierra para sembrar, pero no contaban con los insumos. La entrega inició en los cantones Ojos de Agua y San Antonio Buenavista. Los beneficiarios retiraron su paquete agrícola, cumpliendo con las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19. Pues andamos todos con mascarilla, siempre guardando la distancia, aplicándoles alcohol gel a las personas y teniéndolos ahí que guarden su respectiva distancia. En fin, lo que no queremos es que la gente se aglomere, que venga hasta acá, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Hoy estamos yendo a lo que es a cada comunidad. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión, en Chalatenango, Eudy Campos, Cadena Megavisión.